Alguien está el tecatito arriba, hoy se va al reparo de vuelta, el subestito lo repara, un cliente que lo amara, le repara bonito, alguien está el espectáculo, mire, cheque de la jugada, cheque de reparo, no le ponga el láser mi amigo, no le ponga el láser mi amigo, niño, de lo que está haciendo, deje la jugada que se limpia, le quie lo darse bonito, que tiene un calazo mi amigo, venga al cabezal, que lo llevo se reparte el tecatito, que dice que si es de su mano de vela, tiene que ser bueno mi amigo, brindale el aplauso, 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 ¡Ja, ja, ja!